¡Oh! ¡WWE Universe! ¡No os dais! ¡Suscríbete! 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 En lo que vendré es el videojuego 2K17 y he tomado algunos personajes que están confirmados que van a entrar a dicho Royal Rumble. Hasta ahora tenemos 13 participantes confirmadísimos que van a entrar. Tenemos al Undertaker, a Goldberg, a Brock Lesnar, Seth Rollins, Chris Jericho, Dean Ambrose, Braun Strowman, Damis, Baron Corbin, Big E, y Kofi Kingston, Shaper Woods, and Adolf Zickler. Y bueno, tenemos estos 13 participantes. En esta ocasión yo voy a jugar con el Undertaker. No estoy diciendo que el Undertaker lo vaya a ganar. A mi parecer no creo que lo gane, pero se me apetecía jugar con el Undertaker. Así que bueno, prácticamente estoy tratando de hacer una... una representación de lo que podría ser el Undertaker, el Royal Rumble 2017. Entonces, bueno, vamos a esperar nuestro turno. Y bueno, vemos a Finn Balor, que, bueno, Buzarán está lesionado, pero luego esperamos que vuelva. Por mientras vemos a Triple H con Dove Zickler, 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 Zickler. Y a Kofi con Finn. Y entra Rusev, que ha recibido la patada de Shawn Michaels la semana pasada. Bueno, Rusev no sabe a quién agarrar. Se queda mirando la escena. Me parece que va a agarrar a Kofi. Y... Tres, dos, uno... Y... Entramos a la acción. Corre, 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 corre. Y a quién agarramos, a quién agarramos, a quién agarramos. Triple H, Finn Balor, Dove Zickler, Zickler. Entramos al Russo. Y lo vamos a tratar de... No, todavía mejor no. Mejor jugamos un poco más con él, porque no tendría sentido eliminarlo de una vez. Bien, Rusev. Bien, Rusev. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a esperar que se pare y le vamos a pegar. Vamos a olvidarlo un poco para cuando tirarlo a las cestos sea mucho más fácil. A menos de que intente botarme a cada rato, como es lo que está haciendo en estos momentos. Y... No. No, no, no. No puede botarme. Ahora vamos a botarlo a él. Ya que está que molesta mucho. Y eso no es lo que queremos. Triángulo. X. Círculo. Triángulo. Círculo. Cuadrado. Y afuera, Rusev. Nuestro primer eliminado de esta noche. Ahora vamos a agarrar a Finn Balor. Y lo vamos a botar. Cuadrado. X. Ya. Cuadrado. Triángulo. X. Y afuera, Finn Balor. Y ahora, Kofi Kingston. ¡Aaah! Qué buen lazo. Y Triple H haciendo lo suyo. Y entró Román. Ramón. Rey. Que obviamente no creo que esté en la batalla real. Porque va a competir esa noche junto con Owen. ¿Cómo? No, no. Con Owen, no. Con... ¡Ah! ¡Se me fue el nombre! Con Kevin Owens. Entonces, no creo que participe. La Roca tampoco competirá. Así que... Triple H no creo que entre tampoco. Y bueno. Tenemos un poco de los personajes que no van a estar hasta ahorita. El que está en el ring, el único que está confirmadísimo que va a estar es el Undertaker. Y bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La Roca. La Roca. Rocky. No, Rocky, no. Estamos. Levántate, 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 Rocky. Aquí. Ya tenemos especial. Así que si nos quieren votar lo podemos usar ahí. ¡No, no, no, no! No, no, no. Cuadrado, X, cuadrado y a la verca. Randy Orton, otro de los que no se sabe si participará. Sinceramente espero que sí. Sería muy interesante. Y bueno, vamos. Y bueno, vamos. X, cuadrado. Triángulo, cuadrado. Y adiós, Rocky. Ahora tengo que entrar entre tres. Yo creo que... ¿Le votamos a Ramón? ¿Y si le votamos? No. Si no, no tendría sentido. Ramón tiene que tener más protagonismo. Yo sé que mucha gente lo odia a Ramón. Pero yo creo que sí, debería tener más protagonismo. No es un mal, no es que tenga solamente un movimiento. A la gente le gusta. ¡Uy! Mira quién vino. Papá. Damis. El gran Damis. Bueno, Damis. Vamos a ver qué haces. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Y... ¡Toma! A ver, vamos, vamos, Damis. No, ¿por qué me haces esto, Damis? No. Pégale. Chao, Damis. Chao. 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 Vete para tu casa. Vete, X. Vete para tu casa. Círculo. Y afuera. Y viene un nuevo competidor. Que es Kevin Owens. Que también no va a estar dentro de este Rey Ramón. Así que no creo que esté. Ya que tiene que defender su título. Ante este Roman Rey. Y Chris Jericho va a estar encerrado en la Haul. Bueno, está John Cena. Que tampoco va a estar dentro de esta lucha real. Porque va a tratar de conseguir el campeonato del WWE contra a Styles. Bueno, entró mi hermano. Mi hermano Kane. Vamos a ver si se va a poner en mi mando. O se va a poner en contra mía. Y vamos a agarrar a John Cena. Yo sí agarro a John Cena. A mí particularmente. John Cena. Era un buen luchador. Pero lo han subido tanto. Pero tanto, tanto, tanto. Que. Yo creo que alguien ya se le tiene que bajar los zumos. Triángulo. X. Círculo. Y. Vete, vete. No. 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 Vamos, Dean Ambrose. Dean Ambrose. Viene, viene. Y Kevin Owens se va al fondo del abismo. Au. Bueno. Dean Ambrose. ¿Por qué me estás haciendo esto? No, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no. Te has seguido a jugar. No. No. Chao. Chao. No. Au. Ah, te vas a dejar. Bueno. Vamos a. Cancelarte. Vamos a cancelarte. Vamos a cancelarte. No. Pucha, que era pasar la especial ahí. Bueno. Lo agarramos. Lo agarramos. Uy. Lesnar. Viene. Acá. Y adivinen quién lo va a esperar. Y quién le tiene un hambre. Soy yo. Es hora de usarle el remate. No. ¿Qué te ocurre? Ahora sí. Ahora sí. Se van a comenzar a agarrarlo contra mí. No. Bueno. Brock Lesnar. Pegando a Kevin Owens. Y yo tratando de. Bueno, ya. Bien. Ahora, pues. Ahora. Au. No. No. Hay que pegarle. Hay que seguir pegándole. Hay que seguir pegándole. Hay que seguir pegándole. Brad. Wyatt. Fuera. Vamos a seguir pegándole a Dean Ambrose. Ya que nos ha. Hecho algo muy feo. Chris Jericho. No está. Bueno. Sí. Es uno de los confirmados. Me equivoco. Realmente. Es uno de los equivocados. De los confirmados. Que van a estar. 100%. Igual que Brock Lesnar. Que también. Está dentro del ring. El Undertaker. Dean Ambrose. También es confirmadísimo. Que lo vamos a ver. Damis. Que lo hemos eliminado. También. Kofi Kingston. Bueno. Esos son todos. Y Dolph. Creo que también ha estado. Presente en esta batalla real. Que ya lo hemos eliminado. Bueno. Es hora de agarrar. A Brock. Pero no. A Jericho. No es para vamos a eliminar a Jericho. El primero. Creo que algunos. Es uno. Es uno cuadrado. X. Cuadrado. Y a tu casa. Playat. El manus. Salta. Y ahora. Levántate. 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 Que te digo que yo te levanten. 45. Toma. Ahora, pensemos Tenemos la cabeza naranja No podemos lastimarnos mucho Nos va a ser mucho más difícil y no tenemos ningún remate Como para salvarlos Así que bueno, vamos a ver Si no lo elimina Ken Owens Si no lo elimina De esto podría depender todo Es... Shawn Michaels Ahora se va a vengar porque acabó su carrera Y bla bla bla, pero no creo Yo sé que Shawn Michaels no me va a tocar a mí ¿La ves? Yo decía Bueno, Shawn Michaels Obviamente no va a participar Hizo su anuncio en Raw Sobre su nueva película Y la gente quería que vuelva Pero no va a ser así No, 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 no No va a volver Eso dijo, él sabe afrontar la presión del grupo Y dijo que no No va a volver Habló sobre Que el combate Y que se había hecho tierra total Pero nada más Fue interrumpido por Russell Que quería que su esposa Lana Entre a Su película Y super garra Que le vamos a hacer A Brad Wyatt Y entra a Titus O'Neil Y bueno Eso fue todo lo que hizo Shawn Michaels Nada más Apareció Enzo Amore Y bueno Una batalla más De a menos Y a chao Brad Wyatt Ahora creo que a Kevin Owens Vamos a... No, no, no A Titus A Titus A Titus O'Neil El que quiere participar De la batalla real Bueno Vamos A tu casa Titus A tu casa A tu casa Por favor A tu casa No puede ser No puede ser No, me guardo ese remate Por si acaso me quiere mutar No No Me la juego Me la juego No me puede botar ahorita Tú ¿Te vas a la perga, güey? Vamos Ahora sí que te vas Dentro Corbin Otro Confirmadísimo Dentro del Rumble O sea Alguno de X No, no, no A Shawn A Shawn No lo vota Vamos A Shawn no lo vota Me encantaría Que ver a Shawn Michaels En Royal Rumble 17 Fuera de bromas Pero bueno ¿Qué se puede hacer Por lo que su deputada Es como que Me encantaría ver a A Stone Cold Peleando contra AX Style O sea Algo De otro mundo Y bueno Vamos a ver Quien viene Que va a ser Mi continente Ya que Shawn Michaels Está bastante ocupado Y es Shave Weeeel La 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 Toots Bueno Vamos a pegar Un poco Al chatito A este No sé si se ve La diferencia De tamaños Bueno Comenzamos Muy bien Tenemos Tenemos el cuerpo Amarillo Y la cabeza Naranja Con un daño Medio Mientras que Todos están Enteritos Vamos a ver Vamos a ver Bien Contra lona De poder Y que poder Vamos vamos Levántate Levántate Que tengo que ya Tener un remate Viene El próximo Por sustante Ya Perdí La idea De que Número Será Y es Oh Número 22 Steve Austin Hablando De Stone Cold Y bueno Vamos a ver Contra Que bueno Ya vimos Que nos vamos A agarrar Contra 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 Stone Cold Y bueno Le vamos a hacer Una garrita Y a tu casa Stone Cold No se si Usarlo No se si Usarlo Y creo que no Sería que Stone Cold Esté más tiempo En esta batalla Así que no No vamos a votarlo Ahorita Balan Corbin Recuerda Lo que hizo Lo que puede hacer Lo que puede llegar a hacer Dice que Podría llegar a ser Una Figura Y entra Shane Shane McMahon Se acordará Lo que le hice En Western Mania En Western Mania Uy no Bien 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 Ahora pues Ahora Levántate 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 Caladito Levántate 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 Venga acá Venga acá Venga acá Y Oh no 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 Tvt Entra Braum Strowman sigamos pegándole, sigamos pegándole y bueno ahí está muy reñida la pelea muy muy reñido y vamos a ver hasta donde todavía faltan muchos, no ha entrado hasta ahorita Goldberg no ha entrado Seth Rollins no ha entrado Jericho no ha entrado Dean Ambrose Brown, Strowman, si entró Dean Ambrose y Jericho, si, Seth Rollins todavía no ha entrado ay dios mío, creo que ya olvidé que lo he puesto a Goldberg si no me equivoco no lo he puesto que tal fey no, no le he puesto no le he puesto mi error, mi error, mi error que lo he puesto a Goldberg da Miss ya entró y lo boté un minuto Brown Corbin que todavía está en la pelea Big A que no, él no lo ha eliminado a Kofi Kingston si a Shaverwood bueno, está en pleno juego ya dos siglas y ya lo eliminé así que vamos a ver vamos a crear una storyline en la cual Goldberg no pudo participar porque fue atacado por Brock Lesnar muy duro antes de la competición por lo tanto no puede competir competición, competición vale valga la redundancia y bueno vamos a ver quienes quedan donde quedan bueno, vamos a recorrer hemos eliminado ya a mucha gente como John Cena como Kane como Triple H como Dean Ambrose como Jericho como Brock Lesnar Dami y bueno, mucha gente más lo recuerdo ¿no? ascensor para Stone Cold abajo pero tenemos un buen tiempo acá a los 6 así que ya creo que toca eliminar a uno para que sigan viniendo ya que el motor gráfico de dos juegos desde el 2008 creo si no me equivoco no aguanta más de 6 luchadores en un Ben así que ya saben que tenemos que eliminar para hacer un cuadrado x círculo cuadrado y chao Stone Cold y ahora quieren votar a Shane pero creo que no creo que voy a agarrar a Shaper Boots para votarlo una vez que ya quiero que nooo no puede ser vamos de nuevo tú no te escapas de acá ¿qué? no te creo no la tercera la tercera no te salvas no te salvas la tercera muy bien muy bien ya no te podías salvar ya rompí el control nooo puede ser nooo puede ser y Shane me gusta a mi efectivamente bueno vamos a patearlo no no me agarres no me agarres qué te ocurre qué te ocurre qué te ocurre qué te ocurre nooo nooo por qué bueno vamos a volver 8 7 6 5 4 3 3 Seamos se une a la batalla real vamos Seamos vamos Seamos y Seamos se me hace daño 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 pero daño de los daños vamos seamos vamos vamos seamos y Ander Kathryn Shaebond webs es decir duro durísimo 7 6 5 vamos parate Javier Javier webs Seth Rollins el participante que también está confirmadísima vamos a ver cómo nos va sigan pegándole por qué me pega entre los dos por qué me pega entre los dos que alguien me explique que alguien tenga y bueno 321 enzo a morir a morir a morir a morir a morir ven eso ven ven acá ven acá y la garra para enzo a morir que acaba de entrar y para tu casa ya tenemos un remate que creo que lo vamos a guardar por si acaso alguien es que la votar y vamos a tratar de votar a set de rollins set caete set caete set círculo caete a tu casa set vamos a poner yo a morir vamos es hora de limpiar un poco la casa es hora de limpiar un poco la casa qué bueno vamos a escapar no y bueno y la gente se recogrea y vamos a ver que no como nos va nos continúa estando bien 9 8 7 6 5 4 3 2 1 pib imi mimi 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 y entró el PIJ en el último miembro del me Champion que faltaba y que obviamente va a ser eliminado rápidamente porque yo no les veo fe a esos payasos Y bueno, nosotros tenemos algo personal Contra él, con Enzo Mori Y ya está Vamos a ver ¿Qué haces Undertaker? ¿Qué haces Undertaker? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Parate Undertaker Where is the big show? Y bueno Garrita para Enzo Mori Segunda garra Y es hora de que se vaya Llegó tu momento De irte Para tu casa Circo cuadrado y chao Chao, así simple, chao Bueno, ahora tengo un poco Para distraerme Y curarme las heridas Continuamos, continuamos Vamos a agarrar a Jemus El que no puede estar Vamos a eliminarlo Pero no Así que bueno Vamos a Bueno, acá Vicky ya lo ha agarrado Y nosotros también Vamos a Pegarle A Jemus Lo quiere eliminar No quiere ese tiro Se lo cara Vamos a ver si lo elimina Y Y X Triángulo Círculo Cuadrado Triángulo Triángulo Círculo Y AJ Styles Es algo obvio Que tampoco va a participar En la batalla real Ya participó el año pasado Con el número 3 3 si no me equivoco El fenomenal Va a estar defendiendo Su título Ante John Sina Bueno, eliminamos a Jemus Vamos a bajarle el fenomenal Y eso Y Vamos a ver Que Pasa El eliminamos a Jemus Vamos a ver si se fue No 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 Si Si Chao Y quedamos los 3 Quedamos los 3 Para ustedes Y esto Está El Undertaker Dominando El ring Quedamos los 3 Sería una muy buena final La gente aclama Al Grandolong Al Big Show Empújalo 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 No lo podes empujar Que ridículo Eres tú Y Y toma Big Show Vamos Big Show Párate Y te voy a dar No No Por qué me lo rompes Párate Ag Vamos Big Show Ustedes dos Tienen que pegarse Y pegarse Y pegarse Y pegarse No Era el super bombazo Que me acabas de revertir Y Chao Big Show Chao Big Show Chao Big Show Chao Big Show No Es que no Había no acabado El Big Show De hacer Lo que vino a ser La batalla real Y bueno Vamos a ver Que es lo que Pasa Contra Nosotros Big Show Vamos Big Show Vamos Big Show Y Todo Queda A manos De EG Styles Y Big Show Que podría ser La Pelea Del Ciclo Undertaker 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 Es To Fin EG EG No te escapes De lo que Es evidente Estufi 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 EG T EG Se Y nada más que decir Adiós A.G. El ganador del Royal Rumble Y bueno eso fue todo El ganador del Royal Rumble es el Undertaker Espero que en la vida real eso pase Aún me gustaría que eso pase Y nada pues Los dejo con el Undertaker Likes, comentarios, suscribirse para más Que eso me debería bastante Haga crecer y a traerles más contenido Sin nada más que decir Chau chau Los dejo con el Undertaker